y sigamos hablando de las nuevas incorporaciones al DAO Q-Base de Steinberg en su versión 13 ahora el turno es para el EQM5 el cual es un ecualizador de válvulas vintage de carácter analógico especialmente adecuado para el procesamiento de medios proporciona filtros de pico bajo medios y altos ok y recrea los clásicos Pultec y hablamos de su hermano el EQP1A en un vídeo anterior te dejaré tarjetita por aquí si no lo has visto y próximamente haré comparativas entre esos plugins y otros de otras marcas para que miremos a través de análisis de curvas a través de plugin doctor esas precisiones de esos plugins ok y para que escuchemos el carácter que aporta cada uno hoy centrémonos en este EQM5 y tenemos entonces la sección de bajas frecuencias desde acá podemos nosotros establecer la frecuencia del filtro para realce entonces en este caso arrancamos en 200 G vamos hasta los 1000 desde aquí establece la frecuencia y desde aquí realzamos hasta 10 decibeles luego tenemos las frecuencias medias establecemos la frecuencia mínima en 200 G vamos hasta los 7000 y desde aquí ajustas la atenuación de esas frecuencias medias y luego tenemos las frecuencias altas estableces frecuencia entre 1500 y 5000 y realzas esa frecuencia máximo 10 decibeles y por último compensas ganancia con este control y claramente algunos presets que son un buen punto de partida para muchos para restablecer los controles dale un control clic simplemente y vamos al barro que viene por default vamos a probar rápidamente este plugin para ver qué carácter nos aporta y por último probamos preset ok vamos a hacer ajustes aleatorios y por último preset vamos con ello y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días